Yo, 305, Ray County Soldiers, you know, el único, no es mentira No estoy en la calle por la fama, estoy luchando mi plato de jama Sigo siendo un soldado y aunque ahora estés cachado Por no haber aprovechado cuando estuve coronado Pero voy a meter mano, porque le envidia a fulano Y su piquete de gusano, si mi herma yo soy cubano El hipopódromo en el pantano, el único es de Lujano Y ahora que me quedé huérfano, lo que me queda es no morir en vano Lo que me queda es no morir en vano Sigo siendo un profeta, entre pistolas una escopeta Tu rapero por excelencia, mi loro no son coincidencia Aquí en el sábado hay tremenda violencia Estamos en la caliente, esto no es drama, esto no es la lluvia, esto es la llama No es mentira, no es mentira, chequea trío No falla que en el sábado no es mentira, no es mentira Que yo soy el único, no es mentira, no es mentira Que represento por los míos, no es mentira, no es mentira Que de nuevo estoy en zona, no es mentira, no es mentira Que ese por ciento Q1 no es mentira, no es mentira Yo soy el único, no es mentira, no es mentira Que yo sigo joseando, no es mentira, no es mentira Que de nuevo estoy en zona, no es mentira, no es mentira Que ese por ciento Q1 no es mentira, no es mentira No es mentira, no es mentira y no es mentira Sigo respirando sigo joseando Un soldado del trio fight, mantengo la nota high, con más de tres strikes, pensando en todo lo que he perdido y lo poco que he lograo, pero ese poco coño, todo lo que me ha costao, y hay cosas que no quisiera tener que haber hecho, pero quien cambió el pasado, ahora pienso en el presente, va a ser un mejor futuro, el único en Miami, sigue luchando duro, corriendo contra el tiempo, haciendo lo mío en la selva de Miami. Entre animales sin sentimiento, una fosforera prende un blon, esto no es pelota, pero te vas de hong hong, sube y bajarte long, soy desde pequeño un campeón, no es mentira, que yo soy el único, no es mentira, no es mentira, que yo te presento por los míos, no es mentira, no es mentira, que de nuevo estoy afuera, no es mentira, no es mentira, que soy Cuban, no es mentira, no es mentira, yo soy el único, no es mentira, no es mentira, que de nuevo estoy afuera, no es mentira, no es mentira, no es mentira, no es mentira, you know who it is, nigga, Cuban blood, nigga, 305, nigga. Me gusta fumar como loco, bajar calentón con un toto, después postear en Facebook una foto, yo soy una fortuna, yo no juego la loto, como epidemia enseguida broto, a quien van a cazar, no fucking amenace, lo que vaya a ser lo hace, a quien van a cazar, no fucking amenace, lo que vaya a ser lo hace, no es mentira, no es mentira, yo, 305, they countin' soldiers, B4DN record, G-mix, you know, they countin' mix, B4DN mix, nigga, you know who it is, el único, Chang, tamo aplastando la liga, nigga, yo, no es mentira, no es mentira, los más buscados, no es mentira, no es mentira, yeah, tamo aquí, trio fight, the county soldiers, Cuba, Puerto Rico, esto es Miami, oíte, aquí estoy muy lindo, un saludo a mi hermano Tito, Caribe, Tony, I'm glad you out, nigga.